Hola y bienvenidos. ¿Qué es un enlace roto? Vamos a estudiar la molécula de metano formada por un carbono y cuatro hidrógenos. El carbono puede unirse a esos cuatro hidrógenos mediante un enlace. Si ese enlace se rompe, tendremos cuatro enlaces rotos. Cuatro enlaces rotos, carbono, hidrógeno. Vamos a considerar la unión de un oxígeno con otro oxígeno mediante un doble enlace. Si nosotros rompemos ese enlace, lo hemos roto una vez, no hay dos enlaces. Entonces se rompe un enlace, oxígeno, doble enlace, oxígeno. Como veis, es importante tener nociones básicas de formulación y estructura espacial para hacerlo perfecto. Cuando se rompe un enlace, como veis ahí, la energía disminuye, se consume. ¿Qué se entiende por enlace formado? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Cuando nosotros tenemos cuatro átomos de cloro y uno de carbono, se pueden unir para dar lugar a carbono, cloro, 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 cuatro veces. En este caso se forman cuatro enlaces, carbono, cloro. Si queremos unir el nitrógeno con otro nitrógeno, ambos se unen mediante un enlace triple. No es que haya tres enlaces, es uno solo, triple. Luego se formaría un enlace triple, nitrógeno, nitrógeno. Cuando se forma un enlace, se desprende energía. Si conocemos el valor de la energía de enlaces rotos y formados, podemos calcular la entalpía estándar de la reacción. Lo podemos hacer de la siguiente manera. La variación de la entalpía estándar de la reacción es igual a la diferencia entre la suma de las entalpías de los enlaces, en este caso estándar, que se rompen, menos, como he dicho, la suma de las entalpías de los enlaces que se forman, multiplicado por sus correspondientes moles. Y esta sería la fórmula que tenemos que usar en nuestro problema. Para entenderlo mejor, vamos a hacer el siguiente. Diría así. Queremos calcular la variación de entalpía estándar de la reacción, que es lo mismo en este caso que decir la variación de entalpía de formación del amoníaco. Cuando queremos formar el amoníaco a partir de su elemento, hay que tener en cuenta que está formado por nitrógeno, que hay que ponerlo de manera molecular, N2 diatómico e hidrógeno, también diatómico. Si veis, la reacción no está ajustada porque hay dos nitrógenos y uno solo a la derecha. Luego delante del amoníaco habría que ponerle un 2. Esto modifica el número de hidrógenos, que pasarían a ser 6, por lo que delante del hidrógeno habría que ponerle un 3. Y ya está ajustada. Nos dan los valores de entalpía de todos los enlaces que vamos a necesitar. El del hidrógeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno y nitrógeno, nitrógeno. Y ya podemos proceder a ver los enlaces rotos. El nitrógeno se une a otro mediante un enlace triple que se rompe. El hidrógeno se une a otro hidrógeno mediante un enlace simple que se va a romper. ¿Y qué enlaces se forman? Los del amoníaco. El nitrógeno se uniría a uno, dos y tres hidrógenos. Por lo tanto, se formarían tres enlaces, nitrógeno, hidrógeno. Aquí tenemos los rotos y aquí los formados. Vamos ahora a sustituir ya los valores en la fórmula. La variación de entalpía estándar de la relación será. Empezamos con los rotos. El primero que nos encontramos es el nitrógeno. Primero hay que poner el coeficiente estequiométrico, el número de moles que tiene delante. Como es un 1, se pone un 1. Luego hay que ver cuántos enlaces se rompen. Aquí veis que se rompe un solo enlace. Aunque es triple, se rompe una sola vez. Un 1. Y luego hay que multiplicarlo por la variación de entalpía del enlace triple nitrógeno-nitrógeno, que vale 945. Procedemos con el hidrógeno. Coeficiente estequiométrico es 3. En este caso se rompe un solo enlace, 1, por el valor de la variación de entalpía. Luego se pone el menos y se ponen los formados. Los formados serían el amoníaco, que tiene un coeficiente estequiométrico de 2. Los enlaces formados, hemos visto que son 3, 1, 2 y 3. Y habría que multiplicarlo por la variación de entalpía del nitrógeno-hidrógeno, que vale 389 kJ mol. De nuevo se pone la variación de entalpía de estándar de reacción y se opera. Aquí sale 945. Después de hacer este producto sale menos 1.309,2. Y ahora se le resta el valor de este producto, que sale 2.334. El resultado es menos 80 kJ. Pero vamos a pensar un momento. Estos menos 80 kJ es para la formación de 2 moles de amoníaco. Veis aquí el 2. Para que esto se pueda expresar como kJ mol, habría que dividirlo entre 2. Al dividirlo entre 2, ya podemos poner su valor, que sería menos 40. Y sus resultados ya son kJ mol. Y este sería el resultado final. Vamos a hacer un segundo ejemplo que estaría relacionado con el agua. En concreto, con la formación del agua a partir de su elemento en estado gaseoso. Esos elementos del estado gaseoso ya sabéis que son el hidrógeno. El agua está formada por hidrógeno, gas. Y por oxígeno, gas. De nuevo esta reacción veis que no está ajustada. Ahora, a diferencia de antes, me interesaría que delante del agua hubiera un 1. Para que me saliera el resultado en kJ mol. Por lo tanto, el ajuste habría que hacerlo delante del oxígeno y habría que ponerle un medio. También sabemos los valores de la entalpía de enlace de todas las sustancias. Y vamos a proceder con el hidrógeno. El hidrógeno tiene un enlace simple que se rompería. El oxígeno forma un enlace doble que también se rompería. Y el agua formaría dos enlaces oxígeno-hidrógeno como veis aquí. Se pone la fórmula que vamos a usar y ahora vamos a sustituir. La variación de entalpía de la reacción estándar será igual a... Empezamos con los rotos. Empezamos con el hidrógeno. Delante no hay nada. Luego es un 1. Se pone un 1. ¿Cuántos enlaces se han roto? 1. Pues se pone un 1 y ahora se multiplica por su valor que es 436,4. A este hay que sumarle el otro roto que sería... Tiene un coeficiente equimétrico o unas moles que es un medio. En este caso se rompe un enlace. Y se multiplica por su variación de entalpía que es 498,7 kilojulios mol. Ahora se pone a continuación al menos y se procede con los formados. Delante del agua hay un 1. Y como se forman dos enlaces habría que ponerle por 2. A continuación se multiplicaría. Entonces la variación de entalpía estándar de la reacción será 436,4. Más lo que salga de ese producto que es 249,35. Menos el valor del otro producto que es 920. Y el resultado es menos 234,25 kilojulios mol. Redondeamos. Y ese sería el resultado final. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado os aconsejo este otro. Chao.